Una dosis de locura siempre y permitirse una chance de, por lo menos, lanzarlo total, el no ya lo tengo, no tengo nada que perder. ¿Y usted cuántas dosis de locura tiene? Las suficientes, para seguir manteniendo principios en medio de una campaña que yo nunca he visto cómo se derrochan los millones para querer comprar la conciencia del pueblo. Ok, pero ¿eso justifica lo que usted hizo el día de hoy? Porque una cosa es presentarse, exponer y decir, si yo mañana soy presidente en un eventual gobierno de Fernando Oliveira no haría esto o lo otro, no cometería los delitos que efectivamente fueron corroborados ya de tal o cual gobierno. Pero eso es obvio, eso tiene que hacerlo todo gobernante. Pero ¿para qué lo dice si la gente lo que quería y lo que quiere es escuchar propuestas en materia de lucha de corrupción? Pues las hemos hecho. ¿Y usted? Las hemos hecho. Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Hemos propuesto 10 reformas constitucionales y 15 acciones y reformas legales. Porque desde el principio tenemos que decir que a la Contraloría hay que fortalecerla como institución. Nosotros nos basamos en la institucionalidad del país. Queremos despolitizarla. Por eso quienes van a elegir al nuevo Contralor son los propios técnicos profesionales luego de una reorganización, de una limpieza. Velo, ve, mire usted cómo lo dice sin necesidad de atacar al Contralor. Porque lo ha acusado de patrocinar candidatos. Por supuesto. Y lo vuelvo a acusar. Porque esa es la verdad que indignó a millones de peruanos en todo el país. Que pusiera como voceros de la lucha anticorrupción a solo 5 candidatos presidenciales. Y a cada cual peor, con prontuario. Yo en eso le doy la razón. A mí no me parece que si se hace un evento para escuchar las propuestas de los candidatos, se elijan a los que están en los primeros lugares de las encuestas porque todos tienen la misma oportunidad de ser escuchados. Y además vivimos en un estado democrático y hay que empezar no solamente este tipo de instituciones, sino también los medios de comunicación por dar el ejemplo. Hasta allí todo bien. Pero escuchemos un poco. Tenemos un resumen de lo que sucedió ahora para que después nos diga que yo lo difamo. Que no me gusta su escobita. Que esto se pasa, no me encanta la escoba. Pero en fin, las escobas de general, las suyas no. Tú sí me encantas. Ay, señor Olivia. No se me haga el galán que le va a ir peor en la entrevista. Vamos con un extracto. No te preocupes, no te preocupes. Para que no haya ningún auditor nacional que pueda entrar. Señor candidato, por una cuestión de equidad, señor candidato, su tiempo ya culminó. Y por una cuestión de equidad, lanzar una acusación... ¿Puede contestar contra Lor? Lanzar una acusación. No está en el debate el Contralor. No, no. Podría ser en alguna otra oportunidad. Es el tema de quién controla al Contralor. Y estamos aquí en un evento para hablar la verdad. Candidato Oliveira. Donde se triplicaron los precios. Le pedía a la persona que se dio... Cambiaron las bases sucesivamente para favorecer a la empresa de auditoría donde usted estaba vinculado, señor Contralor. Y entonces, ¿cómo se hace? Y no es el único caso. También las empresas de generación eléctrica. Empresas de electricidad del Perú. Muchas gracias, candidato. El caso de empresas de generación eléctrica, San Gabán. El caso de empresas de generación eléctrica, Egemiza. El caso de empresas de generación eléctrica de Arequipa. El caso de Egesur. Candidato Oliveira, las normas de esta conferencia anticorrupción internacional que lamentamos que es... Bueno, damos por terminada la intervención del candidato Oliveira y le agradecemos mucho por su participación. ¿Esto no huele, señor Oliveira, a una medida desesperada por llamar la atención y subir en las encuestas? No. Esto lo que se trata es de decir la verdad. Yo he recibido información de funcionarios honrados de la Contraloría que ven como hay un Contralor que él declara que cuando llegó a la Contraloría le dijeron que era 10% de coima. Que a la mitad de su gestión, a los 3 años y medio... Y tengo las declaraciones acá, decía que ya que había subido a 15, 20% y que ahora que termina está en 30% la coima. Que el costo de la corrupción ha ido subiendo de 3.000 millones a 10.000 millones. Y yo creo que se queda corto. Que no hay preso de importancia en la cárcel a pesar que la bonanza económica que vivió el Perú se volvió la bonanza de la corrupción. Que el 70% de quienes están controlando a las entidades públicas son pagados por las mismas entidades públicas. Señores, y entonces los propios funcionarios de la Contraloría de carrera, los profesionales que los hay, te alcanzan la información de casos escandalosos. Ah, qué bueno que lo diga. Te alcanzan la información. Usted me está hablando de testimonios, de gente que le ha contado eso. Pero sí, pues una versión... No solamente me ha contado. Una versión no va a mandar preso a nadie, tampoco le puede arruinar la imagen a una persona. No, es que aquí no se trata de imagen. Yo hablo con hechos. Ah, qué bueno. Que ya se van confirmando, además. Mira, el tema es muy sencillo. El señor Fakuri fue funcionario, socio de Arthur Anderson, una empresa auditoria internacional que tuvo gran responsabilidad en la crisis financiera mundial y que como se vino abajo, terminó fusionándose con Ernest Young, otra empresa de auditores internacionales. Esta empresa tiene un representante en el Perú que se llama la Sociedad de Auditoría Medina, Saldívar, Paredes y Asociados. Hoy lo ha reconocido el representante de Ernest Young, que sí que es su representante. ¿Qué cosa sucede? Una auditoría, sobre el caso Grupo Distriluz, donde está Hidrandina, Electrocentro, la empresa Noroeste S.A., Electronorte y Cofide, que había sido contratada por 600 mil y pico de soles el año 2011, la cambian en el 2012 a que valga tres veces más. Pero con una cuestión. Van cambiando las bases para que solamente pueda participar y ser adjudicatoria de la auditoría la empresa a la que está vinculada el señor Fuakuri. Señor Oliveira, lo que usted está diciendo es grave, evidentemente nos interesa mucho. A ver, poder... Pero le voy a decir cómo la cambian. Pero no nos centremos solamente en este asunto porque estamos, digamos, leyendo un papel. Yo no tengo las pruebas, los documentos, los contratos y todo lo que usted está mencionando que me permitiría a mí, y de hecho, si fuese el caso, incluso suscribir lo que usted manifiesta. Estoy seguro que lo suscribirá porque tú eres una periodista profesional. Se aparece con documentos y no vamos a centrar una entrevista en hacerle la guerra al contralor. Se la hacemos si quiere, en el momento que quiera, si es que realmente existen indicios de corrupción. Estoy seguro que me darás la razón. Para hacerme todos los documentos y no tengo ningún problema. Pero usted está centrando su campaña en atacar a terceros. No, no, en decir la verdad, en decir el grado de corrupción que hay donde el contralor termina involucrado en patrocinio de sociedades de auditores vinculados a él. Imagínate. Por eso es que la pregunta es que... Pero no me dejas decir. Por ejemplo, ¿cómo cambiaron? Le exigieron en pleno proceso de licitación que presenten un registro vigente en el Public Company Accounting Oversight Board, que es quien audita a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. A ver, señor Ibera, ¿me permite? No le voy a quitar los documentos. ¿Me permite un ratito? ¿Puedo ahora? Pero présteme, no me dejas de ver. No me lo voy a robar. Yo no lo voy a plagiar tampoco. Yo no soy acuña. A ver, aquí tenemos efectivamente una especie de resumen. Pero es un resumen. Yo mañana puedo escribir y quedarme toda la madrugada sacando cinco o seis hojas, sacándole la mube. No le quites valor a la información que está aquí contenida. ¿Cómo se le ocurre? Y además... Los informes de la Contraloría vienen en papel también, vienen escritos. Señor... Señor Olivera, si usted cree que yo estoy defendiendo la Contraloría, se equivoca a tal nivel que a mí me invitaron a este evento justamente para que sea la encargada de hacer las preguntas junto a otras personas. Y no acepté. O sea, aquí caiga quien caiga. Y si se trata de buscar la verdad, vamos todos a buscarla. Sino que triplicaron el valor de lo que valía antes para luego que la exigencia de experiencias que tenían que presentar los postores fuera imposible de alcanzar. Cuando logran inscribirse en ese registro internacional, le dicen que no, que tenía que tener una antigüedad de dos años, de cuatro, y le siga aumentando para eliminar a todas las sociedades auditoras nacionales. Sería bueno tener la documentación... Sería bueno tener la documentación cronológica de todo lo que usted está mencionando. Está todo. Está todo. Ahí no. Lo que usted ha traído... Está todo, está todo. ¿Dónde están los documentos? Eso es un resumen. Te puedo citar las bases del contrato, las páginas donde se cambiaron. ¿Qué de eso se trata la investigación? De buscar el contrato, adjuntarlo. Aquí la tenemos. ¿Dónde está? Y va a tener que hacer una investigación sobre el particular. Ahí tiene el nombre, el número. Aquí tenemos bases del concurso. ¿Dónde están las bases del concurso? Páginas 15 y 16. ¿Dónde está la página 15 y 16? Son los anexos. Por eso, pues tráiganme los anexos y nos dedicamos media hora a explicar qué fue lo que sucedió y a sentar al contralor si es que nos acepta una entrevista o no, igual presentamos el tema. te voy diciendo las cosas como son. ¿Ya? ¿Yo por qué le tengo? A ver. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué me invitas? Si no me dejas decir cuáles son los cargos que tiene que responder el contralor. A ver, señor Lidera. En primer lugar, me bajo un poquito los decibeles. ¿Ok? Me bajo un poquito los decibeles porque no le voy a permitir de ninguna manera que le falte el respeto. Espero que no haya sido su intención. En ningún momento, Julián. Tú sabes que no. En ningún momento. Pero el tema es el siguiente. Si usted viene a decir, a manifestar cosas en contra del contralor o de la persona que usted quiera, está en todo su derecho, siempre y cuando, evidentemente, más allá de un comentario, quiera seguir con el asunto trayendo documentos que puedan avalar lo que va mencionando. Yo no le puedo permitir que con tres o cuatro hojas, con un resumen de la información que usted ha logrado a copiar, coja mi programa y le dedique 20, 25 minutos a tirarle barro a una persona cuando no tiene las pruebas. Porque no tiene las pruebas. Yo lo he invitado para hablar acerca de lo que pasó hoy para que me diga y explique por qué además de arremeter contra el cotalor. Me has preguntado, yo estoy sustentando. Arremetí otra vez contra Keiko. Y aquí están las empresas, te las puedo decir de nuevo. Empresas de Generación Eléctrica, Sangabán, Empresas de Electricidad, el Perú S.A., Empresas de Generación Eléctrica, Arequipa, Machu Picchu, Eléctrica. Y te voy a decir cómo concluye el informe que nos lo han hecho. ¿Quién lo hizo? En la historia del Perú nunca se ha presentado un caso similar de favoritismo tan directo a favor de una sola empresa. ¿Y quién concluye así? Lo que demuestra claramente la direccionalidad y favoritismo de los procesos de designación. Señor Olivera, ¿quién firma ese informe? Nunca se ha dado a una sociedad de auditoría con la buena pro por 25 millones. Señor Olivera, vayas usted a hacer un show de stand-up comedy y hablas solo. O sea, no vengan por una entrevista donde ni siquiera responden lo que le estoy preguntando. ¿Quién ha hecho ese informe? Es una información reservada que no ha alcanzado. Yo tengo una información reservada que dice que Rubí Bautista es multimillonaria, que tiene ingresos de 35 millones de dólares anuales y que se hace la anicia. hay un hecho objetivo. El señor Fouacuri ha trabajado en Arthur Andersen, que es Ernest Young, y que esta empresa es la representante de Ernest Young en el Perú. Se han modificado las bases a la medida de la empresa Medina Saldívar-Paresi, asociados representantes del Perú de Ernest Young, y que han multiplicado inclusive los precios. Esos son hechos objetivos. Y estoy citando las empresas, las auditorías, los años. Pues entonces que se investigue. Eso era lo que esperaba, que se investigue. Y si tiene la razón usted, Fernando Oliveira, créame que yo voy a ser la primera en salir, opinar y pedir la cabeza del Contralor de la República. La cabeza del Contralor ya está pedida, por favor. Yo no le he pedido todavía. Yo sí, la corrupción ha crecido sin límites. Seguramente. 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 ante la pasividad de la Contraloría, donde no pasa nada, donde tienes una superintendencia de Banco y Seguros que dice que la esperanza de vida de los peruanos es más de 100 años, se va el superintendente y aquí no pasa nada. Ok. Donde el costo de la corrupción nos invade. Y además de la corrupción, además de la corrupción, evidentemente hay otros problemas que... Donde la inseguridad es consecuencia de la corrupción. Señor Oliveira, un momento, por favor. Le estoy diciendo que cuando tenga toda la documentación que usted dice tener, contar, está cordialmente invitado al programa, nos sentamos, me manda todos los papeles para yo revisarlos. Yo te invito que con tu gran periodismo e investigación que también lo verifiques, que tomense en serio esto. Se le cayó la escoba, vea, hasta la escoba ya se ha aburrido de todo este rollo. No, no, se levanta. Se quiere ir la escoba. Y usted se... Es un desastre, señor Oliveira. ¿Sí quiere gobernar el país con la escoba que se le cae dándole la espalda al público? No importa, se levanta. Mientras no se caiga la moral ni los principios, la escoba está aquí bien firme. No todo lo que se cae se levanta, señor Oliveira. Bueno, depende. No sé, lo digo porque usted sabe que en política hay mucha gente que pierde credibilidad, hay mucha gente que no recibe el respaldo del electorado y esa gente no sube. Usted todavía no logra aparecer en las encuestas. ¿Por qué cree? Porque recién estamos empezando la campaña y porque tenemos poca comunicación nos están dando, pero no importa, tenemos fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, somos instrumentos de Dios. Y además me está quitando a mí... Ahí está. Me está borrando del programa prácticamente con la escoba en el medio. Bueno, un deber patriótico que cumplir... Saque la escoba, por favor. Póngala acá, póngala acá. Démela ya, démela, señora Oliveira. Démela ya. Venga, venga. Y cuando se vaya voy a tener que barrer la escoba... Ahí está, ahí está. Esa es la foto. Esa es la foto. Buena, Juliana. Ahí está. Muy buena. Esta, por suerte, la compró la producción, no es de Oliveira. No, no. ¿Quién la trajo? La trajo Oliveira. Ahí está. Pienso, Juliana. Ya que me quieren tomar la foto con la escoba... Al final, al final, al final, no vas a dar la razón. ¿Quién le va a dar la razón? Sí. Verás, verás, en esto y en todo lo que estamos planteando. Si hay algo hoy, señor Oliveira, que poco me conoce, es consecuente. Por eso. Y así como usted habla de principios y de valores, yo los tengo. Por eso, por eso, por eso te digo, tú lo has dicho, cuando compruebes esto, nos darás la razón. Si es que lo compruebo, le daré la razón. Estamos seguros que lo comprueba. Y si no, diré nuevamente que usted está bastante loco. Bueno, loco por la justicia y la justicia engrandece a una nación. Loco por luchar contra los poderes de la corrupción. Sí, sí, en eso sí estoy loco, no me rindo. Loco por ser David contra Goliath. Loco por proponer que la Contraloría General de la República no sea nombrado el Contralor por los poderes políticos. Qué discurso tan romántico. ¿Quién se lo escribió Ricardo Arjona? Loco. Ah, sí. ¿Cohelo? Sí, no. ¿Quién es asesor de prensa? No, no, no. Yo solamente soy un instrumento de Dios, te lo digo. Y hay que tener fe. Ni a Humberto Lail he escuchado algo así. Pues, pues yo te digo una cosa que quede muy claro. Nosotros defendemos a la familia y a la vida, por si acaso, porque se nos quieren manipular en ciertas posiciones y yo aquí las digo claramente. No estamos por ningún tipo de matrimonio gay ni por adopciones ni por nada que vaya a destruir la vida. Y la Unión Civil que no tiene nada que ver con matrimonios ni adopciones. Saque la escoba. Unión solidaria con efectos patrimoniales. Ese es el término correcto. Ok. No matrimonio gay. Muchísimas gracias por haber venido. Y tenemos muchas propuestas. Mande todo, mande todo. Te las mando. El tema de la denuncia contra la Contraloría también, que me interesa muchísimo. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, una nomás que te voy a decir. Cuando la Contraloría denuncie va de frente a juicio. Ya no que la Fiscalía califica ni el juez califica. Queda sometido a juicio el denunciado. ¿Qué he hecho? Y no como ahora que hay ocho mil denuncias, dice el Contralor, y que sin embargo ninguna procede. No hay ningún preso. Ya. Ni corrupto ni corruptor. ¿Dónde están? Es el reino de la impunidad. Por eso, si el que gobierna roba y es impune, ¿qué esperas del resto? Ok. Por eso la inseguridad dice yo robaré también igual que roba el presidente. Ok. Y quedaré impune. Y esa es la inseguridad que hoy día padece nuestro país en medio de la crisis de valores que estamos padeciendo y que tenemos que rescatar. Señor Rivera, tiene que... El ama Suba, el ama Yuya, el ama Queya. Ok. Sáquenle escoba, por favor, que me pone nerviosa. Y además salude cordialmente a Liberto Benítez, su ex amigo. ¿Ah? Que ya llegó. Yo lo saludo cordialmente, por supuesto. Claro que sí. Bueno, con él voy a conversar luego. Igual que tú, lo saludo cordialmente. ¿Y cómo no voy a saludar cordialmente a mis invitados si los invito? Y yo, claro, ¿por qué no lo voy a saludar? ¿Puede sacar la escoba, por favor, de allí, que esta es la cámara que me ponche? No quiero salir con la escoba de costado. Ahí está. Después me hacen la de Julio Guzmán y ponen el meme ahí en la foto. Ahí está. Ya la agarraste. ¿Qué? Ya la agarraste. ¿Y usted cree que yo me quedo con todo lo que agarro? No sé. En fin. Pausa, comece, de regreso con Heriberto Benítez. En el estilo Juliana. ¿Qué he hecho Rubí Bautista para merecer el programa de hoy?